a la aventura y pásalo en grande en el juego repleto de acción de jumanji el desafío definitivo para aquellos que buscan dejar su mundo atrás juega en línea a pantalla partida o con compañero de equipo y combina las exclusividades habilidades del doctor bravestone ruby ratón y el profesor overón para derrotar a sus enemigos y salvar el mundo la característica de este juego chicos es que volvemos a la jungla juega como los héroes de la película del doctor bravestone ruby ratón y el profesor shelly en una nueva y divertida aventura de acción en 3d en equipo en modos en líneas o pantalla partida colabora con hasta tres amigos o compañeros de equipo para derrotar a los enemigos sobrevivir a las trampas mortal y salvar el mundo ubicaciones peligrosa el mundo de jumanji se hace más grande con nuevos entornos de montaña ciudad y jungla tan hermosos como mortales desbloqueará nuevos trajes y estilos de arma por lo que no jugarás dos partidas de jumanjas iguales nada chicos recuerden que siempre le traemos lo mejor y lo que va saliendo y nada vamos al game plane hola mis compañeros aventureros vamos al famoso y bullicioso bazar de jumanji la gente de esta ciudad necesita que devuelvas la joya a su estatua para mantener la paz y la prosperidad devuélvela y grita su nombre para salvar jumanji buena suerte bueno aquí vamos la verdad que los gráficos no están nada mal oye pero es un chute el divertido si saca la cabeza arma recargada bueno sigamos la verdad que este juego pensé que era más infantil pero no me ocupo de smolder oh my god la verdad que bien divertido el juego vale tío ya sabes lo que hay que hacer oh tenemos granada la verdad que el juego es un chute uno menos tenemos habilidades en la cual podemos ir desbloqueando chicos no me hace falta ahora ya no eres tan duro esto me va a hacer falta bueno vamos a ver entonces el juego quiere que encontremos las cuatro piezas de jumanji que faltan si hay que encontrar tenemos que encontrar cuatro bueno el arma ha vuelto a la normalidad vamos a ver tenemos que buscarla que hay un oh pensé que era una no no es una ¿y quién que está disparando? algo que me no había disparado si solo queda una más solo una pieza bueno vamos a buscarla tengo que pasar la joya uy ¿dónde estará la la tercera pieza? bueno me imagino que debe estar por aquí chicos mmm que bueno como molo tengo la salud al tope bueno ya la hemos conseguido así que vamos a la puerta chicos de nuevo algo que he visto y es que no podemos saltar me lo llevo algo que no he visto mi puntuación ha mejorado oh esto lo podemos que bien bueno fue genial mientras duró y hemos logrado la primera la primera bueno seguimos eso está mejor ¿qué es esto? ¿ves eso? recojo pim pam y cum este juego se me parece un poquito a fortnite lo tengo pam están intentando coger la joya todo listo ¿hay munición por aquí? ¿hay munición por aquí? necesito recargar le di ¿cuántos son? uy son muchos son muchos al carajo tengo las habilidades otro lo que pasa no está mal eso ha sido muy duro Bueno, hemos pasado Sigamos Habla que el juego es divertido Es bien divertido el juego, chicos De vuelta a la normalidad Bueno, sigamos Recuerden, chicos, que si te gusta el video, dale like Y por favor, comparte El video, chicos Oh, my God La tengo Quedan tres Oh, my God, miren esto Oh Era el más inteligente que yo Tengo uno aquí Bueno, sigamos Oh, my God Sí, solo queda una más Uy, por poco ¿Qué es esto? Vamos a ver si no hay una trampa por aquí Hemos encontrado todas las piezas de Jumanji Vamos Jumanji ¿Se ha acabado? Creo que se ha acabado Las compañías están sacando Ya de todas las películas Están sacando juego Hay que insistir, Dios Bueno, sigamos Chicos malos Chicos malos Fuera Vale, tío Ya sabes lo que hay que hacer Claro Matarlos Es patético Tengo las habilidades Recuerden que ese juego Lo podemos jugar En modo cooperativo Bueno, aquí hay una pieza Tenemos que llevárnosla Recuerden que con esto Abrimos las puertas Para poder pasar De nivel Oh, sí Listo para seguir Oh, my God ¿Qué es esto? Oh, sí Vamos a ver Ratón No te acerques a esa cosa ¿Y qué hacemos? Hey, dude ¿Qué estás ahí? Oh, my God Tenemos que coger las piezas ¿Ves eso? Oh, my God Pensé que no iba a... Alguien Coja la joya Oh, my God Recuerden, chicas Que le hemos desactivado La música Hemos encontrado Todas las piezas De Jumanji Para no infligir Ningún derecho de autor Ya que hemos tenido Problemas con esto En videos anteriores Lo tengo Bueno Hemos pasado Al siguiente nivel Sí Bueno, sigamos Nah Toma esa Lo tengo Listo para seguir Muera Se tengo Ay, están por todas partes Algo que he notado Y es que son los mismos personajes De la película, eh ¿Es un cuento como baja? No, una bomba Lo tengo El obelisco ¿Ha dejado de cargarse? Uno menos Muera Salvado Oh, my God Nos ha tirado una granada La joya Tiene que estar Cerca del obelisco Creo que tenemos Que evitar su arma Eso es parte Lo tengo Muere Casi no me he tirado Nunca mal Necesito munición Eso le llamas golpe Muere Yo creo que lo tengo Lo tengo Lo tengo Qué rápidos son Muere Muere Qué bueno Entonces este es el mano más grande ¿Verdad? No puedes detenerte Oh, no Me queda poca munición Bueno, ya hemos pasado al siguiente retro Vamos a... Arma recargada Siguiente re... Retro... Vamos a ver Si, este juego se me parece un poquito a Fortnite No me hace falta ahora Bueno Vamos a seguir Cuidado de unos cuantos malos Ah, es una emboscada A cubierto Sí Es el monito Es el monito de Jumanji Bueno Fue divertido mientras duró Esto me va a hacer falta Bueno, pues si no hay nada ¡Que alguien coja la joya! Bueno Ah, me lo estaba pasando pipa Sí Bueno, sigamos Fue divertido mientras duró Tenemos que buscar tres piezas más Es mía El juego de puzzle Acción Shooter Wow Han ligado muchas cosas en este juego Losas ¡De vuelta a la normalidad! Tengo que buscar la joya que faltan ¿Dónde estarán? ¡Se me ha acabado el poder del arma! ¡Todo listo! Vamos a ver A ver si por aquí hay una No, no ¡Hey, tío! ¡Ahí hay salud! Sí, ya la cogí, tío Bueno A ver, a ver A buscar por aquí Mi arma ha vuelto a la normalidad Aquí hay algo que suena Pero Tiene que ser por el otro lado He divertido mientras duró Creo que es por aquí ¡Es una emboscada! ¡A cubierto! Creo que lo tengo ¡Vale, tío! Ya sabes lo que hay que hacer Vamos a ver Vamos a ver ¿Ves eso? Bueno, pero De vuelta a la normalidad Aquí es donde que están Pero Nada más tenemos una pieza Y tenemos que encontrar Cuatro ¡Arma recargada! Faltan tres ¡Wow! Bueno Bueno, pues sigamos Si te echas la siesta ¡Pierdes! Oh, mire una aquí arriba La flechita verde No indica Dónde está la pieza La joya ha dejado De potenciar mi arma ¡Oh, ayer! El arma se ha quedado Sin potencia ¡Qué triste! La mía sí tiene Aquí hay otro ¡Son ellos! Es como si estuvieran Esperando a que entráramos Y caemos en la trampa Una y otra vez Bueno, nos falta una pieza ¿Dónde estará? Bueno, vamos a buscarla ¡Ah! Me lo estaba pasando Pipa Abajo Está arriba Fue divertido Mientras duró ¿Y por dónde vamos a subir? ¡Oh, my God! Esto me va a hacer falta Bueno, aquí está Bueno, ya tenemos la pieza Vámonos de aquí ¡Alguien! ¡Coja la joya! Bueno, ahora sí Vámonos de... No, es por aquí Estoy perdido Porque esto es un laberinto La joya La joya no funciona Ahora con mi arma Funciona, chica Pues, entonces ¿Cómo? Ahora no sé yo ¿Para dónde coger? ¡Se me ha acabado El poder del arma! Yo sí tengo Es mía Bueno, ya hemos llegado Vamos Vamos a seguir Podemos hacerlo Somos La leche Bueno, sigamos Vale Tengo que cronometrarlo bien Oh, my God La tengo Quedan tres ¡Wow! Se están volviendo Más difíciles No ¡Vale! ¡Tenemos una! Uy, por poco Recordaré que está aquí ¡Wow! ¡Oh, my God! Deja ver Uy, por poco ¡Sí! Solo queda una más Uy, por poco ¡Ah! ¡Eso está mejor! Mírala aquí La pieza ¡Hemos encontrado todas las piezas de Jumanji! Bueno, seguimos Esa era la última de esas cosas ¡Hey, tío! ¡Ahí hay salud! ¡Vámonos, chicos! ¡No me hace falta ahora! Lo tengo Ya se me ha enterado ¡Muere! Tengo las habilidades ¡Vaya! ¡Qué fácil! ¡Y este bonito! Creo que está pasando algo ¡Ay! ¡Están por todas partes! ¡Que vengan! ¡Tenemos un corredor! Creo que tenemos que quitar su bar ¡Oh, tiraron otra granada ¡Tirando granada en todos los lados! ¡Derrotado! ¡No puedes detenerte! ¡La joya nos pertenece! ¡Váganse! ¡Lo tengo! ¡Eso es patético! ¡Tengo las habilidades! ¡Solo es un paso! ¡Hm! ¡Necesito recargar! ¿Qué? ¿Mi arma ha vuelto a la normalidad? ¡Tengo las habilidades! ¡Fueran! ¡Todo listo! No creo que me he quedado sin bala, ¿eh? ¡De acuerdo! ¡Lo he pillado! ¡Eso le llamas golpe! ¡Hay munición por aquí! ¡Donde más duele! ¡Un enorme tonto más! ¡Solo es un asco! ¡Hm! ¡Necesito recargar! ¡No puedes detenerme! ¡Oh my god! ¡Necesito balas! ¡Muy mal o menos! ¡Acércate a mí! ¡Te puedo curar! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, sí! ¡Buena esa! ¡Buena habilidad esa! ¡Se me ha acabado el poder del arma! ¡Ja, ja! Me gusta cómo habla el monito. ¡Hey, tío! ¡Ahí hay salud! ¡Ya le he cogido! ¡Bueno, sigamos! ¡Ah! ¡Ya le he cogido! ¡Ya le he cogido! ¡Fantástico! ¡Vuestro viaje os ha llevado desde las abrasadas y polvorientas planicies del desierto, hasta los abarrotados vecindarios de esta bonita ciudad! ¡Sus habitantes siempre estarán en deuda con vosotros! Bueno chicos, hasta aquí vamos a dejar Gameplay, espero que lo hayan disfrutado. Si quieren la segunda parte, eso no lo tienen que dejar en la caja de comentarios chicos. Recuerden que subimos, seguimos subiendo los videos de un mismo juego, según el apoyo que le den al mismo. Así que si te gustó el video, dale like, compártanlo por favor en las redes sociales, que eso ayuda mucho a esta gran familia gamer. Nada, su servidor John Gamer se envía de ustedes chicos y será hasta el próximo video.